Primera edición del Festival Internacional de Teatro Improvocas. FITI, VEN, conoce y disfruta de las mejores artes escénicas. Los espacios para la contemplación abren sus puertas. Expositores de Argentina, México, Chile, España, entre otros, muestran su mejor trabajo. Gran inauguración este 18 de septiembre. La compañía teatral Improvocas invita. Entrada libre. Primer Festival Internacional de Teatro Improvocas. Primer Festival Internacional de Teatro Improvocas.